Acércate bandida, hagámoslo escondida DJ Dex DJ Dex Acércate bandida, hagámoslo escondida Sé que tienes un hombre, y que a él le respondes DJ Dex Esperándote, a quién doy yo Esperándote, mientras que Esperándote, mientras que Aquí estoy yo Esperándote, mientras que Esperándote, mientras que Dime con la chica, que ese hombre te muestra Y que si sigue en esa conducta, cualquier día te mata No voy fría, siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo, nena, y olvídate de esa rata Es un cariolata, no merece tu cariño No te atiende, no te llamo y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos DJ Dex Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Deseándote, mientras que Quiero amarte,ICC Quiero amarte, y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte, y besarte Voy a demostrarte que en mi alma me llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma me llevo Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le responde Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le responde Pero aunque aquí soy yo Esperándote, aquí soy yo Deseándote, ¿qué estás queriendo? Deseándote, ¿qué estás queriendo? Mastagándote, aquí soy yo Esperándote, aquí soy yo Deseándote, ¿qué estás queriendo? Mastagándote, ¿qué estás queriendo? Deseándote, deseándote, y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Mami, no olvídate de él, soy un mileno, dame aquí pa' motivarte Mami, no es pa' nadie, solo pa' ti, mami